La Sociedad de Activos Especiales entregó, como dato, a la Universidad Industrial de Santander un bien ubicado en Bucaramanga, donde antes funcionaba un motel. Ahora que la universidad invirtió 1.600 millones de pesos en su infraestructura, las instalaciones funcionarán como residencia universitaria de la UIS, donde beneficiarán a 79 estudiantes mujeres de escasos recursos, oriundas de otras provincias. Bueno, esto representa el cambio. El cambio no es una palabra sin sentido. El cambio tiene que demostrarnos que bienes como estos, que en algún momento pertenecieron, presuntamente hay que decirlo, a la ilegalidad y se cometieron presuntamente delitos de prosenetismo, es decir, contra la población de especial atención como son nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, ahora sea un predio que va a garantizar el derecho a la permanencia y al bienestar en la educación superior para nuestras juventudes santandereanas. Y eso representa no solamente un simbolismo, sino una realidad. Y por eso un especial agradecimiento a los equipos de trabajo de la Sociedad de Activos Especiales, del Ministerio de Educación Nacional y, por supuesto, a la Universidad Industrial de Santander, a su rector, a su comunidad educativa, porque juntos construimos el verdadero cambio.